Las y los conservadores desprecian a la gente. Siempre ha sido así, pero antes les ganaba la misión por el poder y evitaban hacerlo público. Además, en ese tiempo les bastaba ponerse sus máscaras para mostrar cercanía con el pueblo, pero desde que la política cambió en México, ya no hay disfraz que les ajuste. Porque ahora se trata de hablar con honestidad. Y vaya que la honestidad les hace mucho daño. Ejemplos hay muchos de cómo, por ser sinceros, lo único que dejan al descubierto es su clasismo, racismo y misoginia. Insisto, su desprecio por la gente. Ahí tenemos a la senadora panista Lili Tellez, quien se ha dedicado a trabajar contra los derechos de las y los mexicanos, pero que en uno de sus últimos episodios de odio atacó a la senadora con licencia y secretaria general de Morena, Citali Hernández. Tellez respondió a un tuit de Ricardo Salinas Pliego, otro que no solo menosprecia a la gente, sino que se aprovecha de sus desventajas, en el que hizo un comentario misógino sobre las diferencias físicas de las senadoras, sin especificar a quién se refería. La respuesta de la panista, lejos de reclamar al conocido empresario, aludió a Citali Hernández para ejemplificar esas diferencias con fotografías de ambas en una clara muestra de discriminación por la apariencia física. Este ataque de Tellez, que no es nada nuevo de su parte, evidencia que carece de contenido político e ideológico como opositora y que más bien trabaja por recuperar al México de las desigualdades, la segregación y el ultraje. Y aunque en realidad es una representante que llegó a su posición por consecuencia del cambio histórico, el escaño que ocupa en el Senado sí le da una capacidad de incidencia pública que está orientada por esta perspectiva que tanto daño ha causado a la sociedad mexicana, lo cual es preocupante y habría que evitar a toda costa en el futuro.